Bueno, ojo con estas dos siguientes noticias que vamos a dar de Leo Messi importantes y es que el argentino ha concedido una entrevista al programa Llave a la Eternidad de la Televisión Pública de Argentina en la que ha hablado de varios temas, entre ellos su futuro en la selección argentina. En esta entrevista no ha establecido una fecha concreta para su retiro de la selección, pero debido a su edad ha admitido que será pronto, lo dijo así por lógica, por edad, será en un lapso breve, pero no sé exactamente cuándo ocurrirá ese momento, solo pienso en el día a día y en disfrutar de esta experiencia que estamos viviendo. Asumo que sucederá cuando tenga que suceder después de haber logrado todo en este último periodo, lo único que queda es disfrutar y como siempre he dicho, Dios determinará cuándo será el momento. El domingo se llevará a cabo la presentación del 10 en el estadio Lockhart de Florida, coincidirá una vez más con el entrenador Gerardo Martino, quien además de compartir su amor por el Newells, dirigió a Messi en el Barcelona, recordemos, en la temporada 13-14 y también en la selección argentina entre los años 2014 y 2016. Messi subrayó que si no hubiera ganado la Copa del Mundo, habría dejado la selección, ya que tanto para él como para su familia era una situación muy estresante, el Mundial era el único trofeo que le faltaba por conquistar, comentó lo siguiente, si no hubiera sido campeón del mundo no seguiría, la selección es lo máximo para mí, y hubo momentos muy difíciles, cuando estaba en mi mejor momento en el Barcelona, ganando la Champions League, las ligas y premios individuales, me tocaba ir a la selección y sufría mucho, mi familia también lo sufría, así lo expresó la Pulga, algunas de las preguntas fueron realizadas por sus compañeros, a través de mensajes de video pregrabados. Y ahora nos vamos a Estados Unidos, y es que el fichaje de Messi por el Inter Miami ha generado una gran pasión, y ha llevado a numerosas empresas a querer incorporar su influencia en sus campañas promocionales, una de ellas es Marvel, una empresa muy conocida en el sector del entretenimiento, que junto a Adidas ha desarrollado un diseño basado en una de sus sagas más importantes para ser utilizado en la MLS, como resultado de este acuerdo, los equipos participantes en la competición vestirán el mismo uniforme para los calentamientos previos a los partidos, pero con el sello distintivo de su institución, este prototipo se basará en una de las grandes sagas cinematográficas de Marvel, Capitán América, así que en la antesala del partido entre el Cruz Azul y el equipo de la Pulga al Inter Miami, el argentino lucirá una indumentaria de Marvel en su debut en el fútbol estadounidense, un evento en el que todas las cámaras estarán enfocadas en el césped del Estadio Azteca, por tanto el primer partido de Leo Messi con la camiseta del Inter Miami será el 22 de julio en la Leeds Cup, antes el 16 será su presentación. Bien, antes de ir con la última hora que llega de Messi desde Miami, vamos a ver qué es lo que dijo en una entrevista concedida a la televisión pública en las últimas horas de sus vacaciones en la que rememoró el gran mundial que hizo la selección argentina en Qatar, ojo a las siguientes declaraciones de la Pulga, estoy contento con la elección que hice, preparado y muy ansioso por enfrentar el nuevo desafío, el cambio que se avecina, mi mentalidad y mi enfoque seguirán siendo los mismos y haré todo lo posible desde donde me encuentre ahora, daré lo máximo de mí, tanto para mí como para mi nuevo club, esforzándome al máximo nivel, así empezó diciendo un Leo Messi que también miró hacia atrás y en concreto hacia Qatar, y dijo lo siguiente, fue un grupo muy unido, enfrentando la adversidad con gran valentía, veníamos de una racha de 35 partidos sin perder y no sabíamos cómo reaccionaríamos después de empezar perdiendo, el nuevo astro de la MLS elogió la fuerza humana de la selección argentina, con estas palabras había muchos jóvenes para quienes era su primer mundial, decía que el primer partido era el más difícil, este grupo demostró que no le importaba nada y que era muy fuerte, pero que quedaba por demostrarlo y frente a Arabia lo hicieron, finalmente el propio Messi confesó que se siente aliviado con la tercera estrella en el escudo del albiceleste, en Argentina atravesé momentos complicados y fui objeto de muchas críticas, vi que había una generación de jóvenes que me defendían a capa y espada peleando por mí, eso es hermoso para mí, les agradezco todo el cariño y el esfuerzo que pusieron, también fue una gran satisfacción para ellos, todo esto lo comentó Messi como decimos en sus últimas horas de vacaciones, y es que Leo Messi a esta hora ya ha llegado a Miami en concreto, fue este martes para iniciar su nueva andadura en la Major League Soccer con la camiseta del Inter de Miami, Messi tal como reflejó un vídeo en concreto del medio de comunicación ESPN, aterrizó en Fort Lauderdale Executive Airport en Florida, junto a sus tres hijos y a su esposa, está previsto que Messi tras firmar su contrato con el equipo de Florida, se ha presentado en un gran evento este próximo domingo día 16 de julio en el estadio DRV PNK Stadium, a partir de las 20 horas hora local, será un evento especial con discursos sobre el campo, entretenimiento y mucho más, se anunciarán más detalles acerca de la fecha del evento, así lo apuntaron desde el mismo club, desde el Inter de Miami, en un comunicado la semana pasada, muy posiblemente en este mismo evento también, se ha presentado el otro gran fichaje del Inter Miami, del centrocampista español Sergio Busquets, todo apunta a que el debut de los dos con el Inter Miami, será este próximo 21 de julio, en un partido contra el Cruz Azul Mexicano, en el torneo de la Leagues Cup. Bueno chicos, antes de la inminente llegada de Leo Messi a Miami, el argentino sigue apurando sus vacaciones, y en estas últimas horas, su esposa Antonella Rocucho, ha subido una serie de imágenes a su Instagram, en la que muestra lo bien que se lo está pasando toda la familia Messi, en las maravillosas playas de las Islas Bahamas, mientras tanto, en Estados Unidos, ha saltado una noticia, que estaban esperando desde hace tiempo, los fans de Leo Messi, en concreto sobre la presentación del astro argentino, como nuevo jugador del Inter Miami, y es que la MLS americana, desea transmitir una parte de dicha presentación, en la media parte de la final de la Copa Oro, la final se disputará este próximo 16 de julio, domingo, en el Sofi Stadium, justamente como decimos a la misma hora, en la que el Inter Miami, a través de un comunicado, citó la prensa, que habrá un evento llamado de Unveil, en el cual nunca se mencionó, en nombre de Messi, pero que parece evidente, que será la presentación del crack de Rosario, además, el medio de comunicación de Athletic, menciona, según una cuenta anónima, que la presentación en completo de Leo Messi, se podrá ver, a través de la suscripción, a la MLS Season Pass, de Apple Televisión, y es que, han habido contactos, entre la propia MLS, y la CONCACAF, para que coincidan, los dos eventos, haciendo esto, lo que se desea, es que se maximice la audiencia, transmitiendo la presentación de Messi, en la media parte, de la final de la Copa Oro 2023, esto se debe también, a la tradición que hay, en Estados Unidos, de organizar eventos, en los descansos, de partidos importantes, y seguimos hablando, de Leo Messi, en concreto, de unas palabras, de un ex compañero, de Cristiano Ronaldo, varios años, tanto en el Real Madrid, como posteriormente, en el Manchester United, estamos hablando, del centrocampista, de la selección brasileña, Carlos Enrique Casemiro, que se ha deshecho, en el oquios, hacia Leo Messi, con las siguientes palabras, Messi ha marcado, una época, en el fútbol, y solo resta, admirarlo, Messi ha marcado, una época, no hay que negarlo, siempre fue un rival, en el Barcelona, y en Argentina, pero a quien le gusta, el fútbol, le gusta Messi, fue un placer, jugar contra él, es un tipo, sobre el que sobran, los comentarios, solo resta, admirarlo, el propio Casemiro, en dicha entrevista, para la revista Placar, también dijo, que tuvo el placer, de ver jugar, tanto a Diego Armando Maradona, como al brasileño Pelé, pero que si, ha podido disfrutar, tanto de Messi, como de Cristiano Ronaldo, y Neymar, lo dijo así, son los tres más grandes, de mi generación, vi a Ronaldo Nazario, a Zinedine Zidane, pero de mi época, esos tres son los mejores, contra Cristiano, nunca jugué, gracias a Dios, me dio muchos títulos, y victorias, así lo dijo, sobre el portugués, bueno, hay auténtica locura, en la MLS, con la llegada, de Leo Messi, y la prueba, son estas dos siguientes, noticias, la primera, uno de los muchos debates, que es abierto, con la llegada, de Leo Messi, se trata, de cómo será, el propio argentino, tratado en la liga estadounidense, a llegar como una estrella, y ser reconocido, como el mejor jugador, de la historia del fútbol, las opiniones, sobre Messi, se encuentran divididas, el periodista, Pablo Maurer, de The Athletic, compartió, un texto revelado, en el cual, se revela, que un entrenador, anónimo, de la MLS, solicitó, que se trate, a Lionel Messi, de la misma manera, que se trató, a Michael Jordan, por parte de los árbitros, durante su etapa, como estrella de la NBA, Michael Jordan, recibió críticas, de otros entrenadores, quienes afirmaban, que MJ23, era favorecido, de manera especial, esto generó, la indignación, del ex jugador, de los Bulls, quien afirmó, que esos comentarios, restaban valor, y credibilidad, a su juego, las declaraciones anónimas, del entrenador, de la MLS, de The Athletic, han generado, una gran incertidumbre, sobre el trato, que recibirá, el propio Messi, incluso, Pablo Maurer, recuerda, un incidente, ocurrido en 2008, durante el debut, de David Beckham, en Los Ángeles Galaxy, cuando el inglés, sufrió, una dura entrada, por parte de Adrián, Seriux, jugador del Dallas, en ese entonces, en ese momento, el árbitro, Valdomero Toledo, entrevistado por el periodista, afirmó, que a partir de ese momento, los árbitros, se encargaron, de proteger a Beckham, la diferencia salarial, entre el propio Beckham, quien percibía, 6.5 millones, de dólares anuales, y los salarios, más bajos, de la MLS, en ese entonces, que rondaban, los 12.900 dólares, podrían haber generado, cierta incomodidad, debido a la brecha existente, como menciona The Athletic, Messi no es Beckham, el argentino, llega a la MLS, como campeón del mundo, y siete veces, ganador del balón de oro, lo cual hace, que se preste, una atención especial, hacia él, y tal vez requiera, de un mayor cuidado, sin descuidar, el trabajo, en cada partido, de la liga, por otra parte, también es noticia, el mural, que se le ha hecho, a Leo Messi, en Miami, y es que la obra, es de Ignacio Bognasco, un retrato sonriente, de más de 20 metros, de altura de Messi, se erige, como una bienvenida, al astro de Rosario, en el barrio, de Weywood, ese lugar, es el museo al aire libre, de arte urbano, donde Bognasco, todavía está trabajando, en su tercer proyecto, muralístico, con la participación, del exjugador, del Barça y del PSG, el artista, ha pintado murales, de Messi, en Argentina y Albania, expresó su deseo, de que la estrella, del fútbol mundial, pueda visitar, el lugar, donde se exhibe la obra, la cual, aún está, en proceso, de finalización, sin embargo, siendo consciente, de las medidas de seguridad, Bognasco reconoce, que es posible, que Messi, solo conozca su retrato, a través de fotografías, David Beckham, el exfutbolista inglés, ya contemplado, y se ha subido, a la grúa, que utiliza Bognasco, el domingo, Beckham visitó el lugar, en compañía, de su esposa Victoria, y compartió su experiencia, en las redes sociales,